Buenas muchachos, bienvenidos a un capítulo de 7Days to Day Y el capítulo de hoy me he inflado a carne, ¿vale? Mirad lo que tengo aquí, 49 de carne, ¿vale? Aparte de su grasa animal y piel animal Ha venido una jovenía de lobos, la he escuchado desde arriba, ¿vale? Cuando estaba organizando todo lo que hemos traído de la otra ciudad Se han comido todos estos pinchos, ¿vale? Se han comido todos estos pinchos, porque ya están lobos negros y todo Pero he venido aquí y ya están todos muertos Esto es un sitio para cazar buenísimo, tíos Y nada, me los he encontrado aquí ya muertos No queda ninguno, espero, creo, supongo, quiero y deseo Vale, vamos a ver No queda ninguno, han venido por aquí detrás de estas piedras No queda ninguno ¿Me imagináis que ahora me sale un lobo? Y esto ahí, ese monolito ahí de la nada Bueno, pues vamos a... Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que tengo que arreglar por un tubo Iba a hacerme estrofados Espérate, ¿eso es lo que voy a hacer? Bueno, no, a ver, la minimoto me queda algo Me queda... Oh, mierda, me quedan todavía muchas cosas, tíos Vale, bueno Vamos a sacar todo lo que queda aquí Qué agobio Esto lo puedo sacar A mano, ¿no? Vale Uf, esto es verdad Pues quítame el plomo, dame esto Anda, que es más importante Vale, nada Voy a organizar lo que me queda aquí Voy a bajar unos pocos de pinchos Voy a poner a hacer unos estofados Ah, los estofados, tío, es verdad Tengo que hacer estofados Vamos a ver, espérate, un momentito Antes de seguir con la parafernalia Estofados Vale, espérate Puedes quitarme cosas de encima Como por ejemplo esto, esto, esto y esto Y las ruedas de la minimoto Que serán para vender en el futuro La ponla ahí Porque si no, no sé qué hacer con ellas La pala de acero La voy a guardar aquí Porque aunque es mejor que la mía Me va a quitar mucha estamina Así que paso Y estas palas Bueno, esta no Que es la que hago yo Todo lo demás es tierra Y porquería variada Esto es para poder meter ahí Carbón y tal y tal Y cual, vale Lo demás ya es Vale Pecata minuta Voy a coger Voy a hacer A ver, carne Madre mía, cuánta carne, chavales Madre mía, cuánta carne Vale, esto Patata Vale, solo voy a poder hacer un estofado Maíz y agua Solo voy a poder hacer un estofado Pero bueno Espérate, vale Que me estoy Me estoy cociendo por culpa de esto Ahora sí me sale la armadura, tío O sea, antes no me salía A ver Ah, pero es por el abrigo Vale No, estaba claro Vale, estofado Eso es Solamente puedo hacer uno, supongo Efectivamente Por culpa de la papa Pero eso se va a acabar ya mismo Right now Right now Right now ¿Por qué? Porque vamos a... Baja, baja, baja Baja, baja Eso es Porque vamos a coger la plantación Que yo creo que ya está, ¿no? Ahora sí Como ya ha venido una maratón Entiendo que no vendrán más Mirad mis arbolitos ahí creciendo Estupendos Vale Bien Papas Vamos a ver cuántas cojo Cuántas papas tenemos al final Estoy escuchando a alguien más Eh, no Vale Ahí Ahí, cógelo todo Cógelo todo Cógelo todo Tenemos que ampliar el huerto, eh Se me queda pequeño, tíos Y diréis Bueno, pero sí, tío Lo tienes enorme Lo tienes enorme, tío Sí Pero Se me queda pequeño, tíos O sea Tened en cuenta que El crisantemo Esto todavía ni va a crecer ni nada ¿Solo tengo tres? Sí, ¿no? Solo tiene tres, ¿no? El crisantemo El crisantemo El... La golden flower esta Y la... Y el algodón es para hacer pintura Que por cierto Tenemos que hacer la estación química Así que Necesito miles, tío Miles Pero miles O sea que Necesito seguir ampliando Seguramente para la derecha Bueno, para la izquierda también Es que en unos lados tengo arena En otros tengo grava Entonces Tengo que ver para qué ampliar, ¿vale? Eso Ahora lo veremos Voy a seguir ordenando La minimoto Bueno, espérate Ahora puedo hacer ¿Cuántos? Papas tengo 58 ¿Cuántos de estos me dejas hacer? 11 Vale, pero por el tema papas, ¿no? Pues no me hagas 11 Hazme cuatro más Y todas las demás papas Semillas, ¿vale? Recetas Esto es Semillas 38 Wow 38 Crisantemos Y Golden De los Golden Hostias Recetas Hazme semillas Y esto Hazme la mitad Recetas Cornseed 50 Fabricar Eso es, ¿vale? Todo lo demás Lo guardamos Y nada Eso Voy a reordenar Voy a plantar Todo lo que estoy cogiendo Y ahora Reconectamos, ¿vale? Vamos allá Vale, ya he agrado El campo un poco alrededor ¿Vale? Estoy aquí haciendo Una ampliación de la hostia Lo que me estoy dando cuenta Es que aquí no va a caber Mi jardinico Voy a tener que picar un poco ahí Pero bueno Vamos a dejarlo Eso es Eso es He hecho unas pocas de placa ¿Vale? Para poder ampliar un poco No sé hasta dónde llegar, ¿eh? Eso es Eso es Eso tiene que ir para allá ¿Cuántas placas me quedan? 15 ¿Pero si están haciendo más? No Vale, pues tengo que hacer Más placas de madera Más placas de madera ¿Cuántas más? Voy a hacer 15 más No sé No sé cuántas harán falta Pero por lo menos El tema de las placas de madera Está muy bien pensado, ¿vale? Es una buena idea Porque te ayuda a ser Bastante más organizado En este tema Por cierto, aquí creo que sí que puedo sembrar Porque me han Te he dejado ararlo Lo que no sabrá ¿Qué pasará cuando plante? Si cogeré uno, cogeré menos Pero Antes sí que me ha dejado ¿Y dónde? ¿Esto? ¿Esto qué ha pasado? ¿Esto por qué tiene este aspecto, tíos? Está arado, ¿eh? No sé por qué tiene ese aspecto Vale Y vamos a sembrar todas las semillas Que he hecho Que ya veréis cuántas son Es un montón No sé si me faltará alguna Vale Me han faltado unas pocas Vamos a hacer seis más Eso es Una Dos Tres Taca y taca Vale He hecho una de más Bueno, perfecto ¿Escucho a alguien? No Vale Patata lo primero La patata lo primero Que se vaya al lado del fertilizante Ya sabéis que esto hay que ¿Dónde está el fertilizante? ¿Es esto, no? ¿Que está fertilizado? Sí La patata es lo que más hay que cuidar Porque es lo que Cinco patatas por estofado Ya sabéis Una Barbaridad Aquí voy a sembrar Treinta y tantas patatas, ¿eh? Vale Ah, mira Ya llegamos al final Un carril entero de patatas Lo hemos conseguido Y todavía me quedan más Vale Vamos a sembrarlo en este de aquí Que me da más seguridad Porque el otro tiene Esa especie de tierra chunga, ¿vale? Y no sé Me da mal rollo No voy a llegar a los dos carriles De patatas, pero Ya no creo que tengamos Muchos más problemas de patatas En el futuro, ¿eh? Vale, perfecto Y lo siguiente será Maíz Eh... Golden Rodeste Algodón, ¿no he traído? Sí, 149 Madre mía, es demasiado No creo, ¿eh? Vale, voy a sembrar también maíz Lo voy a sembrar aquí pegado A la derecha Y ahora os reconecto, ¿vale? Va a ser Voy a intentar sembrarlo todo O sea, voy a intentar No, voy a conseguirlo seguro Eh... Bueno Voy a conseguir rellenar Todos los carriles Lo que no... Voy a sembrar seguro Es todo lo que tengo Porque es demasiado, ¿vale? A lo mejor lo que hago Con la azada Y creo otros carriles externos Por la hora que es Ya no creo que pueda hacer Algo más Bueno, lo que puedo hacer Sí que es Es cavar un poco más La zanga de alrededor de mi base Que quería... Ah, la placa que me faltaba Mira Hostia Perfecto Hostia, entonces lo he hecho Clavado sin querer He hecho clavado sin querer, tío Buenísimo Eh... Quiero profundizar un poco más La fosa, ¿vale? Para que se... Que metan dentro Porque en el futuro Ahí dentro habrá pinchos Habrá una valla eléctrica Ya veré lo que hago ¿Escucho algo? Bueno Eh... Y también lo que quiero hacer O sea, voy a hacer solamente dos filas Porque me parece una pasada esto Eh... No, voy a poner crisantemo primero Porque creo que tengo menos en casa Crisantemos Eh, ¿ya ha salido una seta? No, no ha salido una seta Ehm... Y también quiero hacer La rampa de acceso, ¿vale? Quiero hacer dos rampas Una por la parte de la horda Por donde viene la horda, ¿vale? Que es por la parte delantera Donde está la antihorda Y otra por la parte trasera Donde tengo la minimoto Pero quiero que sea de tal forma Que yo con la minimoto pueda entrar O sea, que quiero... Quiero hacer una cosa un poco guay ¿Os acordáis del...? Del coche fantástico De... De Night Rider La serie de Night Rider En España se llamó El coche fantástico, ¿vale? Que con... Con David Hasselhoff Que podía saltar y tal Pues quiero hacer una cuesta Que la moto llegue corriendo Y suba encima de mi base Eh... Así los zombies no pueden subir Pero yo con la moto, sí Lo que pasa es que a lo mejor Es un poco arriesgado No sé, no sé Yo lo voy a intentar Eh... Vale, y ahora Golden Road Más importante que ninguna otra cosa O sea, que lo que queda Que es algodón ¿Vale? Y el último será de algodón O el último y medio será de algodón Que es el que menos prisa me corre Porque de algodón tengo, ¿eh? Algodón tengo Bueno, chavales Ahora reconectamos cuando termine Vale, pues ya se termina toda la plantación Ya lo tengo todo Ha sobrado muchísimas semillas ¿Vale? Muchísimas semillas Pero... Ya esto va cogiendo otro color Otra forma y otro todo, ¿eh? Vale Eh... Vamos a ver ¿Tengo la pala encima? Sí que tengo la pala encima Vale, pues voy a aprovechar Y lo que queda un poquito aquí Voy a acabar Un poquito más Eh... ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Sí, porque desde aquí se pueden meter, ¿verdad? ¿Escucho algo, tíos? No sé Vale, voy a acabar desde aquí Para que por lo menos cuando lleguen Les cueste Pasar corriendo un poco más Como pasó en la horda ¿Os acordáis, no? Que en la horda como que les costaba Pasar corriendo Y era porque había Uno más de profundidad Que él sí Que luego pegándolo y tal Pueden subir Pero por lo menos así Vamos a ponerse un poco más difícil Así puedo trabajar en mi base Un poquito más tranquilo Y si vienen me da tiempo A salir corriendo Me da tiempo a verlos venir Me da tiempo a escucharlos también, ¿vale? Y no golpearán directamente a mi base A ver... A ver si así conseguimos Hacer una defensa férrea Ahora reconectamos Vale, ya está todo acabado Perfecto Así por lo menos Les costará un poquito más subir Un chispín, ¿vale? No digo que sea imposible Pero por lo menos Les costará un poquito más Vale, pues ya tenemos otra cosa hecha Y ahora Vamos a ver el tema de las rampas A ver cómo lo hago, ¿eh? A ver cómo lo hago Mirad el jardín Qué bueno, tíos Cada vez más grande, ¿eh? Lo terminaré ocupando todo Y los árboles están creciendo Que ahí me va a dar madera de la buena Y aquí dentro tengo que ir pensándole un uso Os dejo, ¿vale? Y para que en el vídeo me digáis Qué uso le daríais al interior No sé, ¿vale? Decid cosas A ver si se os ocurre alguna cosa interesante Podríamos hacer ahí Un haul de la fama, por ejemplo De los suscriptores Que aporten ideas Pues un haul de la fama ahí rico Vale, esto ya lo podemos desactivar Ya tengo aquí los cinco estofaditos Que por cierto Bueno, no Iba a decir Puedo hacer más estofados Pero no Me he gastado todas las papas Lo que sí puedo hacer son huevos con tocino Ahora que lo pienso Huevos con tocino, tíos Porque con los huevos realmente ¿Qué recetas puedo hacer? Pastel de moras Vale, el pastel de moras Sí queda un mogollón de bienestar, ¿no? Moras Vamos a hacer uno A ver, ¿tengo moras? No sé si tengo moras, ¿eh? Creo que no tengo Ah, sí, sí, tengo moras Tengo moras Tengo harina de maíces Lo que decía que tenía que coger Pastel Pastel de moras Harina de maíz Uno Y agua Vale, vamos a probar Hacer un pastel de moras, ¿vale? No sé si da eso algo o no da algo Pero como ya sabéis Que en el Alfa 16 Se han cambiado un montón de cosas Imaginad que descubrimos Una receta con huevo Que es la leche Pues oye, habría que explotarla, ¿no? Vale Explotarla, no explotarla Explotar de boom, no, ¿eh? A ver Vale, 318 Eh, no puedo hacer más Esto es 57 más, tío ¿Por qué no lo estás haciendo? Y te falta hierro Vamos a ver Tengo algo para darte de hierro Tengo tuberías Tengo esto y tengo esto Venga, cómetelo todo, tío Cómetelo todo Aunque esto es de latón No creo, lata de caramelos Lata de caramelos Es pedazo de... Creo que... No, no, sí, sí Sí que es metal Vale, rival frames Hierro Aquí tengo hierro, tío Sí tengo hierro aquí ¿El tapacubos este sirve para algo? Buah, ¿ya se la comió todo? ¿El tapacubos qué da? Eh... Buah, ya se la comió ¿No se lo quedaba? ¿Latón? No se lo quedaba Eh... Y esto también Entonces, latón Ah, no Si lo he metido en la otra forja, tíos A ver ¿En qué forja lo estoy metiendo? Vale, me estoy confundiendo de forja, tíos Esta sí que tiene hierro La que no tiene hierro es la otra Eso es Eso... Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y el latón aquí como está la cosa de brass Eh... 1400 y pico Y aquí brass 600 y pico Bueno, pues vamos a meterlo aquí entonces Vamos a meterlo aquí Eso es Eso es Y eso es Hay que alimentar las dos forjas, chicos Activar Tengo aquí hierro forjado y tengo punta de flecha Porque, eh... Quería hacerme más virotes, ¿vale? Para cuando llegue el tema de las sordas y tal Y porque con esto, el hierro forjado Y con... Eh... Era electric parts Se hacen los... Esto ¿Vale? Que puedo hacer ahora mismo 36 Vale, tenemos que idear ya cosas para hacer con esto Para el tema de las sorditas Vamos a hacer de momento 10, por ejemplo 10 me parece un buen número Para ir empezando ya Ahí estamos ¿Y el pico de hierro que hace aquí? Ah, lo habré puesto ahí porque iba a plantar Vale Eh... Las semillas Todo esto va para adentro Esto, esto y esto Y el agua también ¿Se ha hecho ya el pastelito? Vale, ya se ha hecho el pastel Vamos a ver qué da Bienestar 0,8 Y te da saciedad 10 60 contra 6 Yo creo que está clarísimo, ¿no? Yo creo que está clarísimo Por cierto, fanático de la salud Lo podemos subir otro puntico Eh... Aumenta 10 puntos de tu bienestar máximo y mínimo por nivel Hmm... Y esto es para la degradación del hambre y de la sed y todo el rollo ¿Podemos comprar otro fanático de la salud? Otro fanático... 10 punticos, eh Ah, bueno, espérate, no Yo quería subir por la ciencia, tíos 12 puntos Hostia, lo tengo clavado 12 puntos Para poder seguir subiendo Esto ya lo podría subir uno más Pero lo que me da es Electrical Timer Relay Que no me interese Y las placas para que cuando pulsen Se activen ciertas cosas Do it yourself Que no lo quiero hacer todavía Mechanical Pass y tal No lo quiero hacer, ¿vale? Ranked Trap Este sí Trampa de dardos Y aquí necesito por la ciencia 6 Para hacer la torreta De escopeta Así que igualmente voy a tener que subir esto, ¿vale? Así que puedo ahorrar O gastármelo ya directamente Puedo ahorrar o gastármelo ya A ver, aquí sería primero 5 Y luego sería 5 más No, 15 ¡15! Esto además lo hacen para que Para que vayas despacito Forja de armas También deberíamos subirlo, ¿no? Forja de herramienta El siguiente a Player 60 Es que claro, es que estamos avanzando tan rápido Estamos avanzando tan rapidísimo Buah Pues pastel de mora entonces no compensa mucho, ¿eh? Me voy a comer ahora Vamos a ver cuánto me da 65 79 Me ha dado un poco más de proporción Supongo que por las habilidades que tengo Pero No es gran cosa Un estofado Mil veces mejor Mil veces mejor Vale, pues entonces los huevos Para hacer huevos con tocino Me parece mucho más práctico Que sí A ver, recetas Pastel de mora Huevo con tocino Que encima da de bienestar Pues muchísimo más 6 Para adentro Y que se queden ahí hechos Para cuando no tengamos lo otro Pues usamos eso Pero es más que la comida no se pone mala Porque entonces sería el acabose Vale, los tarritos que estoy gastando Aquí El esto Aquí Y vamos a poner todo esto Vamos a reordenar Que por cierto Que por cierto Ah, espérate No estoy haciendo saetas No estoy haciendo saetas ¿Dónde están las saetas? Aquí Eh Sa Saeta Eso es Hazme todas las que puedas Que puedas hacerme 100 Perfecto, tío Perfecto Crack Eso es Crack De tal y que cual Y para eso necesito Pues mogollón de esto Un screamer No sé dónde está Vale, pero está Tascadilla por ahí Vamos a dejarla por ahí ¿Ha gritado? No Vamos a dejarla A su rollo A su rollo Vale, necesito Para hacer pintura Golden Flower Crisantemo Y Donde está Algodón He gastado todo el algodón He convertido todo el algodón En semillas, ¿no? Pues nada Esto ¿Tiene recetas? No tiene recetas Pues nada, hasta que no crezca Nada O sea que es muy complicado Ahora mismo ponerme a hacer de eso ¿Vale? Café sí que debería De convertirlo quizás Un poco en Tal, ¿no? Al huevo Ponlo aquí Porque eso ya no me hace falta Vale Y para hacer cristal A ver, cristal Cristal Bloque de Ah, bueno, espérate Quería hacer las rampas también Tíos Vale, espérate Aquí no la puedo hacer Aquí Esto era Rampa Se llama De Esto Rampa Estructura de refuerzo Vale Bueno, espérate Y si quiero hacer la cuña 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 de hormigón La tengo que hacer yo encima Con hormigón Hmm No, pero mejor de la otra Rampa Mejor de esta Voy a hacer por ejemplo Yo que sé 50 ¿Vale? Se hacen rápido 2 minutos 27 Se hace todo 2 minutos 27 Bueno Bueno Podría ser peor Supongo Cristal roto Tíos De cristal aquí Como vas Cero Y aquí como está La cosa de cristal Mil y pico Vale, vamos a poner el cristal aquí Eso es Que se vaya cogiendo Y aquí el plomo Lid Muy poquito Pues vamos a poner un poquito más Vamos a coger esto también Ah, otro panel de cristal aquí Eso es Para poder ir haciendo cristales Luego en el futuro ¿Vale? Que también se hace con arena Soy consciente Soy consciente Vale Y me voy a llevar El hormigón Me voy a llevar 2 de hormigón Yo creo que con esto Es enough ¿No? Enough Me puedo hacer ya Martillos mejores Porque Martillo de orejas Madera hace falta Eso es Ahí sí Y me puedo Bueno, la azada Déjala aquí, tío Porque para qué Quiero llevarme ahora la azada ¿Verdad? Es un sinsentido Vale Yo creo que más o menos Estoy encauzado, ¿no? Vale Pues voy a bajar A ver ¿Dónde están las...? ¿Está haciendo esto? Sí Sí que lo está haciendo Esto está metiendo cristal Aquí a tope Esto está haciéndose rampas Vale Voy a coger las rampas Y vamos a bajar Con el modo visión nocturna Porque ahora no hay miedo Creo Un poco de miedo Sí que hay Pero tampoco mucho No sé dónde está La screamer ¿Vale? La rampa Podríamos hacerla aquí A ver Es que hay un montón De espacio ahí ¿Verdad? Si vengo por aquí Y subo por la rampa O podríamos hacerla Que cayera aquí Encima justamente Desde ahí Estaría guapo, ¿eh? Venir desde aquí Coger carrerilla Y hacer Y subir para acá Y meternos aquí Aquí hacer un murete alto ¿Vale? Para no chocarnos Me gusta más Me gusta más esa idea Cuanto más alta Más mola ¿Dónde están las screamer? No la veo Así que debe ser Que se ha pirado Espero, quiero y deseo Vale Vamos a ver Tiene que entrar Aquí arriba Así que tiene que subir Por encima de esta piedra Guay a ver, ¿no? La vamos a construir Solamente primero con A ver, eso sería Hasta aquí Este sería el primer bloque Este sería el segundo Vale, pues sería Sería que ser aquí Vamos a suponer Vamos a suponer aquí Buah A ver Dos Tres No, ese no Cuatro Vamos a suponer cuatro ¿Por qué? Porque el puente elevadizo Tiene cuatro Y a lo mejor luego En el futuro Queremos poner un puente elevadizo Cuatro ahí estaría bien Subiría lo suficiente Vale A ver Vamos a ponerlo aquí Vale, tendríamos que subir Desde aquí hasta arriba, ¿eh? Sería una subida muy Tochilla, ¿eh? A ver Madre mía Esto va a ser Pero claro Tengo que Tengo que medirlo A ver ¿Cómo puedo medirlo? A ver A ojo de buen cubero No veas cómo va a quedar esto, ¿eh? Una pedazo de subida De la hostia De hecho, no debería ponerlo Ni siquiera así ¿Sabéis por qué? Debería ponerlo por Por columnas O sea Hacer, por ejemplo A ver Una Dos Tres Cuatro Y aquí hacer Otras 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 Cuatro Barras Y ir subiéndolas La habilidad en el letismo Las 39 Ah, porque estoy pulsando el botón de correr Todo el rato, tíos Como que voy acojonado Aunque la verdad es que con la gafa de visión nocturna Sabemos que no nos hacen nada Pero bueno Vale Y ahora Para poder poner esas rampas Buah Espera, espera Porque esto va a ser La leche Claro, porque no lo puedo poner en esquina No lo puedo poner en esquina Tengo que poner Aquí Algo así Para poderlo poner ¿Qué hago? ¿Lo voy cementando ya? Yo estoy todo loco Lo que voy a hacer es no poner las rampas Si no voy a dejar marcar simplemente la base Vale, solamente la base A ver Eso es Y ahora sería Zasca, zasca, zasca Y zasca Esto lo podrá subir la Lo podrá subir la minimoto Y podrá saltarlo Sobre todo saltarlo Es lo que me preocupa Vale Y ahora Uno Dos Tres Y cuatro ¿Se caerá? ¿Se caerá? ¿No se caerá? Bueno, si le pongo aquí esto No se caerá A ver Uno Dos Maratón Todo en silencio Ahora se me va a quedar golpeando de la casa Buah Vale, ahora esto debería subir aquí uno más Ya he puesto uno que no toca Eso es Qué pesadilla Y aquí Uno Dos Tres Y cuatro Dios, menuda rampa va a salir Va a ser una rampa Va a ser una rampa de la hostia Pero va a molar un huevo Tíos Está metiendo con pinchos Creo que está metiendo con pinchos En el otro lado Voy a dejarlos ahí a su rollo Vale Voy a cimentar ya las primeras Cementar Cementarse ¿Está bien dicho? De cemento Eso es Venga, nadie Madre mía Voy cagado Vale Eso es Eso es ¡Jo, jo, jo, jo! Qué guapo Me gusta mucho La parte de construcción Yo creo que es de las que más me gusta Tío Vale, espérate Voy a quitar esta rampa Para poder hacer esto desde aquí Vale Y ahora la siguiente columna Habría que ver Dónde la construimos Hay que ir dejando espacio Uno Dos Tres Y cuatro A ver aquí cuánto hay Está el primero Dos Tres Y cuatro Y al quinto Uno Dos Tres Cuatro Al quinto Vale, ¿aquí qué hacemos? Lo picamos Por lo menos uno más Eh... ¿Voy a poder construir aquí? Sí, ¿no? Parece ser que sí Ahí estamos Vamos a construir por lo menos tres Otro Y otro Y otro Me quedaría sin cemento Sin hormigón No, todavía tengo Otro Otro Y otro Verás para bajar de aquí Eh... Vale Y aquí necesito Extender esto para acá No hace falta Extenderlo a tope Eso es Y aquí Bueno Anda, mira Aquí podría hacerlo desde aquí Vamos, espérate, espérate Cimentamos ahí Cementamos Y dale con cimentamos Me sale de cimiento, ¿sabes? Eso es Y ahí ponemos otro Eso es ¡Oh! Subiste de nivel Nivel 50 ¿Estamos en el nivel 50? ¡Oh, este sí! Buenas noticias, sin duda ¿El nivel 50? ¿Cuántos punticos tengo para gastar? 18 punticos Puntazos Puntaceros Eh... Vale, pues por la ciencia 6 Ya puede ser una Realidad Lo es ahora mismo Y con los 6 puntos que me quedan Ranked Traps 5 puntos Eh... Trampas a melee La primera Que es Electric Defense Pot Y la segunda La Blade Trap todavía no la voy a poner Es pronto Pero las Las trampas estas Sí que me gustaría hacerlas Tíos Incluso lo que más me gustaría Es esto Motion Sensor Sensor de movimiento Esto me gustaría más Todavía Así que voy a comprarme esto O no O sí O qué Bueno, espérate Lo voy a pensar un poquillo Lo voy a pensar un poquillo No quiero No quiero Tomar decisiones Demasiado a la ligera Que después se lía Vale 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 Y vale Y ahora esto aquí Esto 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 Y esto Uno Dos Tres Y cuatro Guau, eh Vale Ya estamos Ya estamos a mitad de camino Creo Voy a seguir yo un poquito más Vale Se está haciendo de día Sí, un poco Sí que está amaneciendo Voy a seguir yo un poco más Y ahora os enseño más o menos Cómo voy cuando Cuando maneja Que quedan nada Quedan unos minutillos ¿Vale? Vale Está hecho de día Estamos trabajando todavía aquí ¿Vale? Esto es lo que llevamos Estamos Estamos alcanzándolo Tío Estamos alcanzándolo Pero todavía no hemos No hemos terminado Voy a poner esto aquí Para que hagamos una unión más sólida Con la columna Siempre ya sabéis que Ir sobre seguro Siempre viene bien Ahí estamos Y aquí Esto es así No me importa Gastar un poco más De material ¿Vale? A cambio de Subir nivelazo ¿Vale? Porque estamos subiendo Bastante bien de nivel Gracias a que estamos Construyendo un montón Entonces eso Siempre Se agradece La construcción Se premia ¿Vale? Y tenemos que aprovecharnos De eso La piedra me está subiendo Me está sirviendo Para subir y bajar ¿Vale? Bastante bien No lo he dicho Pero con la piedra Estamos subiendo y bajando Para coger material A través de casa ¿Vale? Esto en principio Se va Sí Iba a decir ¿Se hace como hierro forjado? Sí que se hace como hierro forjado Estupendo Estupendo Vale Espérate Esta es la columna Ahora mismo estoy sobre la columna O sea que esto es lo que tiene Que aguantar el peso Vale Y ahora voy a bajar Porque tengo que construir Una tercera columna Que ya creo que será la última ¿Me mataré? No Vale Vamos a ver Esto aquí Uno Dos Tres Cuatro La quinta Madre mía Justo Justo aquí ¿Casualidad de destino? Porque yo quería ampliar Un rango más Mi Mi De esto Nada chicos Voy a Voy a avanzar un poco más El puente Voy a intentar dejarlo terminado Y ahora os recontacto Para que veáis por donde vamos ¿Vale? Porque en principio Ya vamos a llegar Madre mía la estructura interna Que está saliendo aquí Ahora Tenemos que poner pincho Tenemos que poner algo Porque si no los zombies Van a ver una carrera Y se van a subir a mi casa Ahora reconectamos Vamos allá Bueno tíos Me he quedado sin hormigón ¿Vale? Pero creo que ya Lo que puedo hacer Es directamente Entrar por aquí ¿Verdad? Porque ya estoy tan cerca Tan cerca Tan cerca Que ya prácticamente Entro por aquí O sea que ya está Esto conseguido Lo que no sé Que va a pasar con la minimoto Ahora vamos a probarlo Voy a coger mil más Hostia me estoy quedando sin hormigón Problemas Problemas Problem Lo que no sé Que va a pasar con la minimoto ¿Vale? Cuando venga para acá Pero Tengo Muchas ganas De averiguarlo Muchas ganas De averiguarlo Vamos a traerla ahora Vamos a darle la vuelta Y vamos a intentar Pegar El rampazo El rampazo Este para arriba A lo mejor Pongo alguna estructura Por el lado Para no salirme Aunque bueno Lo he hecho de 4 de ancho Tío Tampoco Este es el límite Creo que voy a alcanzar Este es el nivel alto No tengo que subir uno más Tengo que subir uno más Tengo que subir Uno más Que si no No llego Al nivel Y Subiendo de nivel ¿Eh? Bueno Que maravilla Vale Vamos a ver Eso es Eso es Ahí Y ahí Esta es la columna Así que tienen que llegar Hasta aquí Madre mía tío Que pecha de construir Toda la noche construyendo ¿Eh? Toda la noche construyendo Vale Ahora Esto ya sería el final ¿O no? Sí Esto sería el final Así que esto ya tiene que ir liso Vamos a ver Cómo queda Eh Unirlo no lo puedo unir del todo Porque si no Los zombies atravesarían Pero Pero Eh Voy a hacer la prueba Primero uniéndolo Porque quiero ver Hasta dónde llega la moto Saltando ¿Vale? O sea simplemente Voy a coger Voy a hacer así Aquí no puedo poner ningún cubo ¿Vale? Esto se supone que está unido Se supone ¿Vale? Y vamos a hacer la prueba del salto Espero que la moto no se me cuele por ahí Tío O sea en principio No debería colarme ni siquiera yo Vale A ver Uy Hago ahí como un Que sí que no ¿Eh? Hago ahí un que sí que no ¿Eh? Estoy por Estoy por picar esto A ver ¿Por qué me haces esto tíos? Pues estoy entonces Por poner una cuñita Allá hacia arriba Y que si cae aquí encima Salto otra vez Vale Vamos a probar la minimoto Vamos a probar ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Cabrón! Tío ¿Tú qué haces aquí abajo? Esperando ¿No? ¡Oportunidad! A ver En principio No deberían subir Esta rampa enorme Pero bueno Madre mía Qué rampa chavales Dios A ver Espérate ¿Puedo verla desde aquí? Déjame verla tíos ¡Wow! Guapísima ¿Eh? ¡Hostia que no! ¡Qué chula! Ha salido un pedazo De rampón tíos Y sobre todo Un poco hueca por dentro Para que no me toquen Las narices ¿Vale? Y con tres pilares Tres columnas Lo cual súper bien Me gusta mucho tíos Esto va a ser La Psycho Station Está siendo un pelotazo Vale Vamos allá No te metas por ahí A ver si voy a cargarme Mi jardinaco Madre mía Qué jardinaco tengo Vale Simplemente Doy la vuelta aquí Eso es Y vamos para allá A ver qué pasa ¡Uh! ¡Oh! ¡Quieto! 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 ¡Uh! Vale Saltar lo salta Pero lo salta De aquella manera Lo salta De aquella manera Así que yo lo que haría Y luego para bajar Puedo bajar por aquí Pegado aquí Y de aquí Bajar para abajo Lo salta de aquella manera Que por cierto La tengo vacía completamente ¿No? No, todavía no Madre mía Qué pesadilla tíos Cada vez que vuelvo Hay algo más Se respawnea y las cosas Vale Voy O sea Saltar lo salta Saltar lo salta Pero de aquella manera O sea Que los zombies Podrían entrar En un momento dado Vale Voy a hacer una cosa Voy a quitar esta estructura De aquí Voy a hacer esto Los zombies aquí Ya no podrán pasar ¿Vale? Porque ahora sí Que hay que saltar Ahora sí Que hay que saltar Voy a poner unas rampitas Aquí Pero espérate Primero me voy a traer La mini moto Para abajo Bueno me la voy a traer Por el otro lado Que no me quedan rampas Que riesgo haya tomado Qué riesgo he tomado ahí Porque podría poner Un puente elevadizo Y tal tío Pero es por ahorrarnos El tema del puente Rampas Porfa please Rampa Hazme dos más Fabrícamelas 5 segundos 375 Acero forjado Acero Forjado Puedo hacer cuatro más Solamente Es una cosa chunga Párate ya Párate ya Vale Esto por aquí Vamos a ver Ponte ahí Uno por aquí Y otro por aquí Así Así yo creo que estaremos guay ¿Sí? Yo creo que saltará ahora bien Si no salta bien La vamos a liar Pero bueno Uepale ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me he librao! ¡Cómo me he librao! Y estas casas Creo que las voy a quitar Cuando tenga el taladro Yo creo Cuando tenga el taladro Me vengo aquí Y me vuelvo loco Vale Se ven aquí ¡Y! Vale Y salta Y ya tengo que frenar Pulsando espacio Vale Si Si lo hago así Está bastante bien Pero yo aquí pondría un munete Tíos ¿Qué queréis que os diga? Yo aquí pondría Aunque sea Aunque sea esto Tíos Que algo que me haga sentir Un poco seguro Que me diga Bueno Si me voy contra algo Me voy contra eso ¿No? ¿Qué ha sido eso? Y aquí Bueno Debería poner algo de seguridad Por si me caigo ¿No? O no Y que le den Es que si me caigo por aquí Va a ser las risas Si me caigo por aquí Va a ser las risas Hombre No debería acercarme Para caerme por aquí Pero bueno No debería acercarme ¡Ay! ¡Madre mía! Vale Vamos a ver Si se han hecho Los postes eléctricos Ahí los tenemos Los 10 de eléctricos Post Y esto va a ser Parte ya Yo escucho ruidos Tío Ah Y iba a mirarlo Del cristal Para hacer cristal Que se hace aquí también ¿O no? Cristal Bloque de cristal Se hace aquí No Se hace en la forja Perdón Cristal Eso es Cristal Bueno Si pongo glass Me salen más opciones Que es que encima El inglés Es la hostia Glass Eso es Curvo Tío No Yo quiero panelitos De cristal Panelitos Eso es Este tipo de cosas Quiero yo Hombre Bulletproof Podría estar guapo Pero que hace falta Piedra Plomo Hierro Hace falta de todo Y uno normal Esto es una trampa Esto se cae Esto es un plate Esto es para poner el suelo Cristal de negocio Centrado Este sí ¿Cuántos puedo hacer? 86 86 No sé si 86 Será suficiente Si es poco Si es mucho Si debo hacer bloques Deja pasar la luz Y mantiene la raya El viento Creo que aquí está El de negocios ¿Qué diferencia hay? Cuesta exactamente Lo mismo Pero uno es un bloque Bueno Como estoy construyendo A base de bloques Bueno no Aquí no estoy construyendo A base de bloques Tíos Vale Como tengo aquí Las ventanas En plan cuña Lo que vamos a hacer Es El panel ¿Vale? Vamos a hacer el panel El panel de negocio Centrado Centrado estaría bien A lo mejor no debe ser centrado Porque centrado me lo va a coger En medio del bloque No Centrado no Centrado no Por si acaso Eh Glass Pero No al centred Esto es una trampa Esto es un suelo Panel de quizás de negocios Este Este ¿Cuánto puedo hacerme? 86 Pues fábricamelo todos Tíos ¿15 minutazos? Madre mía chaval Bueno Pues nada 15 minutazos Vamos Martillo Ah es el martillo Que yo he hecho antes Ah que bien Lo puedo mezclar con el mío ¿No? Ya me sale nivel 300 Tíos Pues perfecto 307 Bueno mira No es La panacea Pero puedo hacer ya Pico de hierro Y hacha de bomberos De nivel alto Tío Se me había olvidado Lo tengo encima Las cosas estas Para hacer Sí Vamos a hacer El hacha Hacha de bomberos Fabricar Y el pico Tíos Ha salido un picazo Ha salido un picazo Que bien Eso me había ocurrido Que por cierto Tengo que ir a picar Un poquillo más Voy a bajar Voy a picar un poquito Más de hierro Porque nos estamos quedando sin Y quiero hacer un montón De acero ¿Vale? ¿Dónde tengo piedras? Ahí tengo piedras Vale Pues voy para allá Y ahora reconectamos ¿Vale? Cuando se me haga el cristal Y vemos a ver Cómo lo ponemos Vale Hemos cogido también Un poquito de arcilla ¿Vale? Unos 1500 Lo cual está bien Tenemos partes Mecánicas y tal Porque me he metido En el patio del vecino De ahí enfrente Y le he quitado el aire acondicionado Tíos Vale Esto ya está prácticamente Esto ya está prácticamente Vale Pedazo de ascenso Que tenemos El siguiente Será hacerlo por delante También Ahí estamos Por aquí Para dejar de usar Ya este rollito De las escaleras ¿Vale? Que ya me cansa un poquito Vale La arcilla la he cogido Sobre todo Porque tengo que Tengo que meter arcilla Aquí ¿Vale? Voy a meter aquí La mitad Y aquí la otra mitad Para que vayan tirando Vamos a meterle Un poquito de madera Eso es Activar Y aquí vamos a dejarle Aquí también otro poquito Para que vaya funcionando Y esto Divídelo por Dios Vale Para este negocio Ya tengo 40 Me faltan todavía más Pero vamos a cogerlos ya Voy a dejar aquí Algunas cositas Que he cogido El hierro Esto también El carbón La tubería Vamos a mezclar Las dos hachas Que saldrá de nivel mierder Pero algo saldrá Eso es Y el pico También lo vamos a mezclar Que saldrá De nivel mierder Pero algo saldrá Y bueno Y tírala que va Vale Piedra Cemento Madera Esto también lo voy a poner ahí 15 balas Que tengo Que me ha dado Un zombie Que se ha pinchado Estoy escuchando algo Que se ha pinchado Con mi Vaya Y esto Todo esto para acá No Esto no El hueso sí La gorra va a vender 24 Pues déjala ahí tío Cuando no tenga nada Pues ahí se vende Y analgésicos Estupendo Ah y me tengo que comer ya Un Un hola que hay Porque estoy ya Famélico Famélicísimo Plomazo Y estas dos Estas cosas Las dejamos aquí Vale Dame un estofadito Comer Me va a poner 100% Guau Me pone al 100% Es que es una pasada Vale Y ya tenemos otra vez 138 Que es prácticamente En el capítulo anterior Cuando Morimos vilmente Ahí está 139 Volvimos otra vez Hasta donde estábamos Tíos Nos ha costado Pero ahí está Bueno nos ha costado En verdad Ha sido tres estofados Tampoco Vale Vamos a poner los cristales Vamos a ponerlo primero Aquí en esta zona A ver 40 cristalitos Evidentemente Se dan dos niveles Rótate Eso es Ponte 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 Y eso es Y como mola Tío Y Tenemos cristal Le voy a pegar Sin querer Y se va a liar Ya tenemos Acristalada la zona Esto cuando quede La pinturita Va a quedar Flipante Esto a lo mejor En el futuro Lo sustituimos Cuando vayamos Sobraísimos Lo sustituimos A lo mejor Por Por cristal Antibalas Porque va a molar más Va a molar más La verdad Tener una base ahí Con cristal antibalas Pero de momento Ahí está Este cristal Va a molar más Esto lo voy a dejar Arriba descubierto De momento Porque seguramente Hago un segundo piso O algo No lo sé No sé cómo lo haré Segundo piso ¿Hace falta un segundo piso Realmente? Es un caprichillo mío Esto lo voy a poner Para afuera Me mola más Para afuera aquí ¿No? Me mola más Para afuera tíos Aquí Sinceramente Eso es Eso es Eso es Y eso es Vale vamos a probar El techo A ver cómo quedaría Ah no Tengo que cambiar La rotación Eso es Ahora mismo está arriba ¿Dónde está ahora mismo? En el lateral Ahora mismo está abajo Yo quiero Un tragar luz arriba Eso es Eso es lo que yo quiero Aquí no puedo Porque tengo la luz Vale la luz Ya veremos a dónde la ponemos Ay Me he quedado ya sin paneles Me he quedado ya sin paneles 18 más 19 más Por lo menos va a terminar El tragar luz de arriba ¿No? Copiar rotación Copiar rotation Eso es Eso es Dios Eso es así Eso es así Y esto Vamos a ver Vamos a quitar esta luz de aquí Y la vamos a poner No sé si es el tipo de luz adecuada Que deberíamos poner a lo mejor No lo sé Oh Brutal Techo solar Chicos Techo solar Guapísimo Vale vamos a poner la luz aquí abajo Yo creo 7 Vamos a ponerla aquí Iluminando para allá Sí Yo creo que así estará bien Vamos a probar Cómo ilumina eso No sé No sé cómo ilumina A lo mejor tengo que cambiar la luz en el futuro A lo mejor tengo que cambiar la luz en el futuro Que va a tener pinta Eso es Vente aquí Conéntate la luz de aquí Eso es De repente se va la luz ¿Por qué? ¿Por qué se va la luz? Se ha ido la luz Ah Porque se ha cortado Del interruptor Se ha cortado aquí ¿En serio? ¿Estás quedando conmigo o qué? Cuando le doy aquí Esta se enciende Pero esta adentro no Va tío Qué pesadilla Eso es Vale ahora sí Guau que guapo eh El cuadrado de luz en el suelo Gracias al panel solar de arriba Vale vamos a terminar de ponerlo 7 solo 9 solo 16 solo Ah no Se están haciendo más Vale Vamos a ver Por lo menos Eh Ahí Eso eh Para afuera Los laterales Y ahora queda el Principal Esto lo bueno es que se parte de una hostia Ya sabéis Es cristal de negocios Como el que puede encontrarse en En cualquier edificio de la ciudad Me da una tos y me muero Vale aquí en este sitio No sé qué hacer Vale no sé hacer un minador Con sofás Y sus neveritas Una cocina tíos Una cocina Para cocinar y tal Y que cual Sería guapísimo también Como todo lo puedo coger ahora Porque puedo coger la forja Y puedo cogerlo todo Pues no hay ningún problema O una despensa Podemos hacer aquí una despensa Como estamos encima del acero forjado Podemos ponerlo todo lleno de cajas De material y tal Hmm Ideas Ideas chicos Os veo también para que en el vídeo Vale Vosotros deis vuestras ideas Que siempre viene bien A ver qué opináis A ver qué podemos poner ahí Vale Hay varias opciones A mí el tema de la cocina Me parece buena idea También me parece buena idea El tema de poner Eh Una despensa También me parece guay El tema de poner unos sofacitos Así con unas pistas Ahí al bosque También me parece guay El tema de poner unas torretas Ahí apuntándose al suelo Es que pueden ser muchas cosas Te caigas Creo que hay Unas crimen abajo Vale Lo he contado Clavaos tío No sé Me acaba de salir Redondísimo O sea No se está haciendo ni uno más Ah sí Se están haciendo más Digo Tío me ha salido Clavadísimo Wow Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí Vale chavales Mirad cómo está quedando Vamos La psico station Esto sí Esto desde aquí arriba Me está cayendo El agua Ahora ya no me mola tanto quizás Ahora ya no me mola tanto Quizás deberíamos A ver ¿Qué hora es? Deberíamos bajar a coger No sé Suelo de madera Quizás deberíamos empezar ya a hacer 300 ¿No? A ver 100 Quizás voy a tener que construir aquí Una columna A ver Aquí en medio Aquí en medio Una columnita La he construido en el lateral ¿Verdad? Sí Eso es Una columna en el centro La voy a dejar ¿Vale? Y es posible que tengamos que ampliar el techo hasta aquí Y por esa columna aguantarse todo un poco Pero claro ¿Cómo está la cosa por abajo de esta habilidad? Hombre, aquí no se va a caer Y aquí debajo ¿Cómo está la cosa aquí debajo? Tampoco creo que se caiga ¿No? Aquí le falta como una columna Aquí le falta como una columna Tíos ¿Lo veis? Aquí le pondría yo algo ¿Eh? Aquí Quizás aquí en ese cruce Porque esta zona está como muy dejada ¿No? Hmm Sí, porque aquí está ¿Y aquí qué? Vale, pues Lo que vamos a hacer también es Ampliar la estabilidad Por aquí abajo Con un par de columnas por ahí en medio De hormigón ahí Bueno, ¿vale? Y Entonces ya creo que construiremos el segundo pisazo Uep Vale, que se cae Ya creo que sí que construiremos el segundo pisazo Acordándome de que tengo esto aquí Ya para el siguiente capítulo Lo haré Qué guay mi cristal, tíos Le voy a dar sin querer una hostia Y ya verás tú Por eso lo del cristal Bueno, por eso estoy haciendo también más cristales Para Para que no me Para que no se me líe esto demasiado ¿Cuándo te quedas de aquí, tíos? Ahí me has hecho más rampas Gracias No me hacían falta Pero gracias Bueno, no Actívate, actívate Y ve te haciendo Y aquí los estofados Pues ahí están Con carne y todo Bueno, pues ya estamos bastante avanzados La siguiente horda es el día 21 Así que todavía queda Así que todavía queda, ¿vale? Da tiempo de ir otra vez al crackabook Da tiempo de... Ah, no hemos puesto las vallas eléctricas, chicos Vale, pues esto en el siguiente capítulo también Porque llevamos ya mucho de capítulo Este en el siguiente capítulo, ¿vale? También lo vamos a poner Vamos a ver cómo hacemos un perímetro Ah, y también vamos a hacer Pinchos metálicos De base Vamos a hacer pinchos metálicos de base En nuestro foso Lo voy a dejar aquí Pincho Eso, es pincho de chatarra Este puede hacer... No puede hacer ni uno Iron 80 Es porque estoy aquí, ¿verdad? Aquí sí que me deja Ah, no, este es Iron 80 Y este... Iron un poco menos Pincho De chatarra ¿Cuánto puede hacer? Tío, pero ¿qué pasa? Eh... Ah, porque esto lo hago yo encima Vale, perdón, perdón, perdón Pensaba que los hacía ahí Eh... Dame hierro Por favor Pincho Pincho Picho Picho no Porque picho no pincha Picha, pero no pincha Vale ¿Cuántos puedo hacer? 20 solo Vale, pues tenemos que sacar hierro Hierro Esto ya es lo... ¿Cuánto hierro tengo? 80 solo Una vergüenza Una vergüenza Eh... Vamos a coger esto Vamos a ponerle esto aquí, tíos Porque se está cebando esto Con el tal Y no está haciendo lo que toca Ahí está ¿Y aquí cuánto hierro puedo sacar? Aquí puedo sacar bastante Pues sácame mil Bueno, 929, ¿vale? No me deja poner más A ver cuándo cambian eso Y así hago pinchos, tíos Y vamos a acabar Un nivel más En todo el foso Y vamos a poner pinchos Boca abajo Para que cuando entren ahí Aunque empiecen a pegar Ya los pinchos empiecen a hacer Pues su buen trabajo Y luego pondremos Una valla eléctrica Para cuando salgan de ahí Se encuentran una valla eléctrica En fin, vamos a hacer O la ponemos antes No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Eso lo veremos en el siguiente capítulo ¿Vale? Porque ya está bien por hoy Ya está bien por hoy Así que nada, chavales Si os está gustando un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De los 7 Days Today Tened cuidadito 9000 suscríbete ¡Suscríbete!